El vida casado, vida de familia, vida trincao, vida cometido y prometido a uno y otro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La vida es impredible en esta pandemia. No todo está bajo el control. Pero siquiera que estás con la persona correcta, as long as you have each other, you can handle anything. Este casamiento te hace que ahora como un visible señal que el espíritu de amor, para ti dar vida con uno y otro, vivo, alisto, para ti arde siempre, para inspirar a cana con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!